Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba El amor acaba Porque griega un día que se pasa Porque griegas tiene el alma Porque nada es para siempre Siempre que hasta la belleza cansa El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra Y ceniza la palabra El amor acaba El amor acaba Porque el corazón de darse El amor acaba El amor acaba Porque griega un día que se pasa Porque griegas tiene el alma Porque griegas tiene el alma Porque griegas tiene el alma Porque nada es para siempre Siempre que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba El amor acaba El amor acaba El amor acaba